Espera, no pases este anuncio porque te puedes arrepentir si lo que estás buscando es un piso con todo. 100 metros cuadrados, tres habitaciones, dos baños, camarote, garaje, en urbanización privada, con pista de pádel, pista de tenis... ¿Qué más puedes pedir? ¿Quieres verlo? Acompáñame. Estamos en Aldecoena, Ushua, en Leyoa, bien comunicada con los transportes públicos y como te comentaba, la vivienda que vas a ver está en una urbanización privada rodeada de jardines y con pista de pádel y de tenis, para que puedas disfrutar de ellas si es lo que te gusta. Entramos en la vivienda de 103 metros cuadrados. Nada más entrar nos encontramos un gran hall de entrada y a la derecha el salón comedor con salida a la terraza cerrada con un gran ventanal de aluminio de doble cristal Quimali. Orientación nodoeste. El suelo de la vivienda es de tarima de madera. Enfrente tenemos uno de los dos baños completo y al lado la cocina, totalmente equipada. Aquí tendríamos la cadera de gas. Continuamos por el pasillo y encontramos a la izquierda el segundo baño, completo también y de muy buen tamaño. Seguidamente a la derecha llegamos a la primera de las tres habitaciones, amplia y con armario europeo de pared a pared, aprovechando así todo el espacio. Entramos en la segunda habitación habilitada como despacho o habitación multiusos y terminando tenemos la tercera habitación de buen tamaño con ventana orientación sudoeste y con vistas despejadas. Bien y además de todo esto también dispones de camarote de unos 6 metros cuadrados y de parcela de garaje de unos 11, directa desde el ascensor. Como ves, lo tiene todo. Ahora ya solo falta que me llames al 6210 24 24 0 o que entres en nuestra página web que verás aquí debajo y nos pondremos en contacto contigo para conseguirlo. Porque en Grupo Iron somos especialistas en conectar casas con personas. ¡Gracias!